ETA ha sido derrotada por la acción del Estado de Derecho y por la fortaleza de la democracia española. Los únicos artesanos de la paz dignos de tal nombre son los miles de guardias civiles, policías, jueces y fiscales que han acorralado a la banda terrorista hasta obligarla a reconocer su fracaso. Haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos. Todo el proyecto de ETA ha sido un clamoroso y rotundo fracaso. No consiguió nada de la democracia española cuando asesinaba a cientos de personas. No consiguió nada cuando dejó de matar porque su capacidad operativa fue liquidada por las fuerzas de seguridad. Y tampoco va a conseguir nada ahora con nuevas operaciones de propaganda. La única política de futuro en materia antiterrorista, como siempre, es aplicar la ley que para eso está y que nadie se llame a engaño. Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer. El agradecimiento y el reconocimiento es, por supuesto, para tantas víctimas que siempre estarán en nuestra memoria. Y también para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han dado esta batalla y la han ganado.